Hola, bienvenidos a otra edición más de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar un poco sobre una de las obras más profundas del escritor japonés Kensaburo Oe. Este hombre ha ganado cualquier premio literario que se te pueda ocurrir. Ha ganado los tres principales que puede ganar un escritor en Japón. El Kawabata, el Tanizaki y el más ambiciado de todos, el Akutagawa. Y por supuesto, en 1994 ganó el premio más ambicionado por todos los escritores del mundo, el premio Nobel de Literatura. Oe, aparte de ser un escritor, también se dedicó al periodismo y en los años 60, mientras estaba trabajando para el periódico Asahi, se le comisionó para que visitara la ciudad de Hiroshima y conociera el estado de esa población tras 20 años del estallido de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Sus vivencias en la ciudad de Hiroshima las va a recopilar en seis cuadernos que al final se recopilaron en un solo libro que lleva por nombre Cuadernos de Hiroshima. Este es un relato bastante crudo porque es completamente real. Vamos a conocer personas que vivieron en carne propia el holocausto atómico, ya sea bajo el testimonio de algún familiar que sobrevivió a un fallecido, a los doctores que tuvieron que atender a estas personas, o alguien que se encontraba sufriendo cáncer en ese momento por el envenenamiento radioactivo. Por lo que te acabo de decir, pareciera que este libro solamente lo puede leer alguien muy fuerte de estómago, pero realmente es muy esperanzador, ya que Ken Seguro-E captura el espíritu japonés muy real, ese que siempre se va a levantar y va a superar sus problemas, y que al igual que las flores que volvieron a nacer en Hiroshima, se pudo seguir adelante. Algo que me gustó mucho del libro en su edición en español, es que tiene como prólogo una entrevista que se le realizó en el 2011 a Ken Seguro-E, preguntándole sobre su opinión del actuar del gobierno japonés ante el desastre nuclear en Fukushima. Ya que este hombre, después de todo lo que vivió escribiendo este libro, dedicó gran parte de su vida a combatir el uso de la energía nuclear, ya sea de forma bélica o de forma civil, para evitar este tipo de desastres. Esto fue todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya sea que ya leíste el libro y te gustó mucho o lo odiaste, o tus recomendaciones, ya sea tanto de autores japoneses como de otros países de Asia. Yo soy Pablo y me encuentras en Twitter e Instagram como PabloKun89. Esto fue Leyendo Japón y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátané! Leer es vivir... vivir... Leer es vivir mil vidas.